¡Suscríbete al canal! Dice que el crecimiento de estos generalmente es en junio y julio, se trajeron más de 1500 especies de las mejores especies para su formación. Aquí estamos en otra sección del parque. Y en el fondo se ve el depósito que utilizaban para el agua. Vamos a ver lo que las restricciones dicen acá. Estamos del jardín y esta es parte del camino. Esta toda está lloviznando. Vamos a ver qué hay haciendo esta entrada, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Sí, esta es una parte del templo donde se lavan las manos y rezan como se me dice un día ayer. ¡Suscríbete al canal! Con una exhibición de muñecas y esto es lo que tienen aquí en la vitrina, ¿no? El interior del templo, cruzando la puerta que estábamos mirando hace unos momentos. El interior del templo, cruzando la puerta que estábamos mirando al interior del templo, la gente viene y... joder. Tienes que irnos mirando y abastos mirando. esta es la parte interior que no se puede pasar pero con la camara con la camara cuando en la ceremonia de matrimonio acabo de terminar mi templo la gente esta entrando a los servicios con la camara 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 Gracias.